...filmación y todo lo demás de los disparos, de los actos delincuenciales que han agredido a los serenos, brazos rotos, cabezas rotas, a los policías inclusive también y sin embargo estos delincuentes han sido puestos a la calle y probablemente pues, como repito, estarán realizando los mismos actos delictivos. Eso realmente ya no podemos permitir, o sea, ¿dónde está nuestra justicia? Y es por eso que muchas veces la población ya no cree realmente en nada, ¿no? ¿Han sido llevados al médico legista? Pues sí, vamos a seguir todo el camino legal, han sido llevados los serenos al médico legista, les estamos haciendo nosotros como municipalidad su tratamiento, pero reitero, o sea, pese a que los miembros de seguridad ciudadana arriesgan su vida, no se soluciona hasta hoy, no tenemos el convenio con la policía, ellos siguen trabajando, siguen realizando la custodia de nuestra población y sin embargo, vemos que otras autoridades que tienen en la mano la ley para poder actuar, no lo hacen. Nosotros sí, realmente rechazamos tajantemente estos hechos porque sí voy a ser la primera, voy a elevar mi documento como corresponde a la instancia de la fiscalía porque no podemos permitir que, reitero, estos hechos se sigan dando y que sigamos pues en Chimbote siendo tierra de nadie, ¿no? ¿Por qué la fiscalía está realizando un trabajo pésimo? Reitero, vamos a efectuar el documento, nos explicarán las razones por las cuales no se ha actuado porque, reitero, hay filmaciones, hay pruebas contundentes donde digo, la policía, los serenos han sido heridos, agredidos, o sea, y no pasó nada, no puede ser posible, hemos tomado conocimiento que ya lo soltaron a estos tipos, están otra vez en la calle y seguimos en lo mismo, o sea, ¿de qué vale? Que nosotros trabajemos, que custodiemos, que se actúe si realmente no se va a dar como corresponde y de acuerdo a ley las sanciones, ¿no?